Buen día a todos, mi nombre es Sara Fuentes, soy doctora en Bellas Artes y trabajo en el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Lisboa, donde integro un grupo interdisciplinar formado por personas provenientes de varias áreas, fundamentalmente arte, ciencia y filosofía. La comunicación que presento aquí se titula Imagen y procesos de investigación interdisciplinar. Una de las zonas fundamentales de intersección entre arte y ciencia corresponde a la producción de imágenes como dispositivo de conocimiento. El interés creciente que grupos de investigadores de procedencias intelectuales muy diversas ha empezado a mostrar por el estudio de la imagen coincide con un contexto general propicio al surgimiento de una sensibilidad interdisciplinar en el interior de los distintos dominios. La también reciente adecuación del arte a la estructura universitaria ha contribuido al aumento de su conciencia disciplinar. Las preguntas sobre su especificidad y la demarcación de su territorio dentro del ámbito académico son un punto candente del debate contemporáneo sobre investigación artística. Las cuestiones que orientan este estudio coinciden así con esta inquietud acerca de la especificidad del arte y los modos en que puede articularse con otras disciplinas. Nuestro objetivo principal es presentar y caracterizar una metodología artística de investigación, como es la confección de archivos de imágenes con fines alternativos al documental, para su posterior aplicación en contextos interdisciplinares de investigación. A pesar de que la interdisciplinaridad se ha instalado en las agendas de investigación científica, su implementación en proyectos sigue siendo una tarea muy compleja. La importancia capital del trabajo con las imágenes y la visualización también requiere más atención en estos contextos, así como la puesta en valor de los recursos que la investigación artística puede movilizar. Otros objetivos de este estudio son analizar el estatus de las imágenes como objetos epistémicos en el proceso de generación de conocimiento. ¿Cómo actúan las imágenes y cómo transgreden los límites disciplinares? ¿Cómo influyen las imágenes en la forma en que los investigadores piensan y ven las cosas? Investigar sobre la intersección entre arte y ciencia buscando maneras de transferir conocimiento entre ambos campos y reflexionar sobre la forma en que los artistas pueden enriquecer los procesos de investigación y sobre la relevancia del arte en el contexto de una cultura tecnocientífica. En particular vamos a presentar aquí un ejemplo metodológico que emplea las posibilidades cognitivas de la imagen con el fin de aplicarlo posteriormente en un contexto interdisciplinar. Se trata de la metodología empleada en el desarrollo de una tesis doctoral en Bellas Artes en la que se pretendió recuperar lo específico de la actividad artística como eje argumental. Sabemos que el modelo de tesis en Bellas Artes ha sido un motivo permanente de debate debido al reto que supone enlazar la complejidad de la creación artística con los protocolos de fiabilidad del sistema universitario. De ahí la importancia que juzgamos tiene la apuesta por el uso radical de las imágenes desde una visión genética, desde el punto de vista de quien conoce sus mecanismos de creación. En esta tesis se ha optado por utilizar las imágenes, imágenes de obras de arte contemporáneo, como medio de argumentación, concediéndoles un lugar protagonista a partir del cual se organiza todo lo demás. Ha sido concebida como un objeto libro, como un archivo abierto, capaz de expandirse indefinidamente a través del desarrollo de una estructura susceptible de crecer tanto en amplitud como en profundidad. Cada capítulo y subcapítulo de la tesis ha sido nombrado con una imagen que funciona como el título, no traducible a esquemas lógico-lingüísticos. Inicialmente se trataba de una amplia colección de imágenes seleccionadas indiferenciadamente por su aportación al campo de estudio. Paulatinamente y como respuesta a las exigencias internas del funcionamiento del archivo que se iba configurando, comienzan a ordenarse y a diferenciarse unas de otras por criterios de proximidad o lejanía significativa, de modo que imágenes contiguas terminan por abrir campos semánticos o subconjuntos dentro de ese gran grupo inicial. Actualmente, el mismo modelo metodológico está siendo aplicado en un proyecto en curso en la Universidad de Lisboa, proyecto que pretende poner en relación arte contemporáneo, física contemporánea y filosofía. A través del trabajo con imágenes, obras de arte contemporáneo, somos capaces de identificar campos de problemas fundamentales y transversales a la investigación en estas áreas, como por ejemplo, la traducción de la realidad confusa y compleja a través de abstracciones simples y generales, la relación entre sujeto y objeto, el uso de modelos simplificados para estudiar el funcionamiento y la interacción entre ideas complejas, etc. Pensamos que los métodos visuales ofrecen un abanico de posibilidades alternativas para llevar a cabo una investigación entre varias áreas disciplinares. La inclusión de una dimensión no lingüística en la investigación puede permitirnos una aproximación más platicable entre los diferentes dominios. Aquí están mis redes sociales. Queda mi contacto y muchas gracias a todos.